Y el municipio de Saravena es uno de los más beneficiados con el inicio del cese al fuego por las guerrillas del ELN y el Gobierno Nacional. Se espera que llegue inversión al municipio. El municipio de Saravena es uno de los más beneficiados con la entrada de la guerrilla del ELN al cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional. Gracias primero a Dios se respira paz, no ha habido ninguna intervención por parte del Frente Domingo Lavín, que es el que opera en esta región. Eso significa que al parecer entraron dentro del cese bilateral del juego y para nosotros es muy satisfactorio, felices y contentos para que sigamos avanzando dentro del desarrollo y del progreso. Pero también vamos a hacer fuerza que el Gobierno Nacional se sienta en la mesa de Quito, Ecuador, para que avancen dentro de la negociación que sería fabuloso para el departamento de Arauca, para Colombia, que puedan llegar a una buena negociación. El comercio de esta municipalidad ve con buenos ojos los diálogos del Gobierno Nacional y esa agrupación ilegal. El comercio es súper feliz porque de todas formas ya en el momento en que estas personas firmen un pacto de paz, se desmovilicen y entreguen las armas, seguramente vendrán inversionistas, que es lo que siempre han tenido por las cosas que los secuestran, que les quitan mucha plata, como acuérdense, el secuestro del señor que ha invertido esos grandes recursos en Puerto Nariño para la arrocera y se los llevaron y los secuestraron un exalcalde de Málaga. Entonces, exactamente, le da miedo a los inversionistas venir a esta región a hacer inversiones importantes y lo que necesitamos son inversiones importantes para que haya empresa y podamos transformar los productos que estamos sacando de la tierra, como dice el maíz, el cacao, el plátano, la yuca y podamos exactamente, igualmente los cítricos, que se puedan transportar en otras formas, ya sea congelados o todo, pero que haya un tratamiento acá. Eso es lo que esperamos, la inversión por parte de aquellas empresas. Con la paz para Arauca, las grandes empresas llegarían a Saravena y al departamento de Arauca. Por supuesto, porque es una oportunidad muy importante para ellos, o sea que el transporte, pienso que se acabarían los paros armados, se acabaría tanta restricción en las vías y esto iría a dar un paso importante al desarrollo de Saravena y el departamento de Arauca. Así se hayan iniciado el cese al fuego bilateral con el ELN, la seguridad del alcalde de Saravena se mantiene. Mantiene igualito porque usted sabe que eso sale de unos estudios de seguridad que hizo la Unidad de Protección y la Policía Nacional y ellos evalúan cada tres meses cómo van las cosas. La administración municipal de Saravena abrirá el centro de la ciudad por sectores. Sí, estamos exactamente ahora mismo hablando con cómo vamos a colocar los reductores de velocidad e inmediatamente vamos a irlo abriendo paulatinamente. Primero un sector, el otro sector y poco a poco vamos. Pero pienso que esa es forma de darle confianza a que ese cese bilateral al juego sea una realidad y ahí entonces es creer en el gobierno y creer también en la propuesta del Ejército de Liberación Nacional. Desde que inició el cese al fuego bilateral no se ha presentado ninguna alteración de orden público en el municipio de Saravena. Gracias. 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 ¡Gracias!